Largaron, asume el comando por la antepista al 2, mantiene ventajas sobre el 3, abierto lo hace el 5, más abierto el 1 y corriendo el 6, por la antepista queda el 1, por el 2 está el 1 y corriendo el 4. Último a 100 metros, Valdico lo hace como puntero el 3, Alán Guardia mantiene ventajas sobre el 4, que va resueltamente, busca puntero a pocos metros, Valdico el 3, mantiene ventajas sobre el 2 y el 4, que lucha por la segunda colocación y cruzaba el disco.